Castlevania Symphony of the Night es uno de los mejores títulos que aparecieron en el primer PlayStation. Muchos en un principio se quejaron por el hecho de que seguía siendo en 2D y no en 3D, pero el título vendría a imponer una nueva marca de calidad a la saga. El juego fue lanzado en el año de 1997 para las consolas PlayStation y Sega Saturn y viene a ser una secuela directa de Castlevania Dracula X, que salió para el PCNG. El argumento del juego difería un poco de los Castlevanias clásicos, pues en este no contó las Anu y Gon Richter que tiene que ir a eliminar a Drácula por la reciente aparición de dicho castillo. En esta ocasión el hijo del ya mencionado, en este caso Alucard, es el que se aventuraba a enfrentar a su propio padre para que le explicara los motivos del porqué en esta ocasión el castillo había aparecido a destiempo. Obviamente todo era culpa del sacerdote Shaft que había provocado esto y tenía en su control la mente de Richter. Los gráficos del título como ya mencionamos eran en 2D clásico, pero este se diferenciaba de las entregas de la saga por el hecho de que agregaba conceptos de RPG al juego. Además de que se eliminaba el concepto side scroll de misiones, por lo que te permitía andar en todo el mapa libremente, muy al estilo de la saga Metroid, pues para poder seguir avanzando necesitabas ir ganando nuevas habilidades y eso provocaba que regresaras a áreas ya visitadas antes. Este modelo de juego se sigue usando desde entonces hasta la fecha en todos los Castlevanias. La música del título es una de las mejores de la saga, fue llevada de la mano de Michiro Yamane, quien creó grandes melodías relacionadas con cada área del juego, que iban desde música muy tranquila hasta rock alternativo cuando enfrentabas a algún jefe. Actualmente el juego se encuentra disponible en el bazar de Xbox Live, así como en la PSN, además de que viene como bonos desbloqueable en el Castlevania Dracula Edge Chronicles, para el PSP, aunque esta versión tenía algunos cambios en el doblaje del juego. Si son fans o no de la saga Castlevania, pruébenlo, es un gran juego el cual podría ser llamado el padre de los recientes juegos de la saga.